¿Qué tal amigos del canal? Sean bienvenidos una vez más a Numismática para Todos. Soy su amigo Yacharrú y efectivamente hoy vamos a hablar del nuevo billete que viene por ahí el próximo año. Así es que los invito a que se queden a ver este video, que se suscriban al canal y que activen esa campanita de notificaciones para que al momento de que subamos un nuevo video, YouTube les avise. Así es amigos del canal, sean bienvenidos una vez más a Numismática para Todos y efectivamente el próximo año 2021 vamos a tener por ahí nuevos billetes, uno de ellos es uno de 20 pesos por ahí conmemorativo al bicentenario de la consumación de la independencia. Estos que están viendo aquí son los que actualmente están circulando, simplemente son de referencia. Y bueno, les comento que ese nuevo billete de 20 pesos que vamos a tener el próximo año no hay fecha, solamente nos indica Banco de México que el billete va a ser puesto en circulación el próximo año no especifica qué día ni qué mes. Muy bien, es de los nuevos billetes de la familia G que están saliendo, o bueno que el último salió el 12 de noviembre no es cierto, el último salió en noviembre sí, no recuerdo qué día, es el de mil pesos pero estamos hablando que ese nuevo billete en el anverso que es la parte de adelante de los billetes y de las monedas trae algo alusivo al bicentenario de la consumación de la independencia y en el reverso que es la parte de atrás de los billetes y de las monedas vamos a encontrar ecosistema de manglares con el cocodrilo mexicano, la garza chocolatera y el mangle rojo en la reserva de la biosfera de Siancán espero haberlo pronunciado muy bien repito, no hay fecha para la puesta en circulación de este billete específicamente de 20 pesos conmemorativo al bicentenario de la consumación de la independencia solo sabemos que por ahí va a salir el próximo año 2021 muy bien, también por ahí sabemos que ahora sí ya el billete de 50 pesos que va a salir, el nuevo billete de 50 pesos viene para el segundo semestre del 2021 así es que ya lo saben, el próximo año también tendremos nuevos billetes y bueno, principalmente a mí me interesa ese de 20 pesos conmemorativo porque me imagino yo que va a, digo sí, yo creo va a ser un nuevo billete pero por ahí van a manejar como normalmente lo han hecho una versión que es para circular y otra que es el conmemorativo ya lo estaremos viendo el próximo año así es que ya lo sabes, el próximo año 2021 tendremos por ahí un nuevo billete de 20 pesos por mi parte ha sido todo, yo soy su amigo Yacherru y esto fue Numismática para todos y si tú estás viendo este video y no estás suscrito te invito a que te suscribas por ahí ya casi llegamos a los 100 mil suscriptores en donde vamos a hacer una dinámica entonces del lado izquierdo y del lado derecho en las esquinas están apareciendo por ahí nuestras redes sociales te invitamos a que nos sigas, que te suscribas en ellas y principalmente en YouTube es importante para todos los de este canal que se vayan suscribiendo a Yacherru Vlogs porque por ahí en la dinámica que vamos a regalar los libros los catálogos, catálogos como este que tenemos por acá catálogo general de monedas de México vamos a regalar 20 entonces la dinámica va a ser en este canal sí, pero en uno de los videos que vamos a publicar o en varios videos que vamos a publicar ahí en Yacherru Vlogs vienen las respuestas así es que para que te llegue la notificación es importante que te suscribas a Yacherru Vlogs vamos a ir regalando de 5 en 5 para que no tengamos ningún problema ya que nos confirmen los primeros 5 van los siguientes 5 muy bien, espero que les haya gustado este video no olviden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que al momento de que subamos un nuevo video YouTube les avise